Muy buenos días a todas y a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta rueda de prensa. Les agradezco de corazón su gentil presencia en esta mañana. Los medios de comunicación son fundamentales en la interlocución de Cáritas y la sociedad de San Luis Potosí. Agradezco a quienes me acompañan, del grupo de voluntariado, la licenciada Teresita Flores Arellano, las voluntarias empresarias, licenciada Alicia Cabello, la contadora público Rebeca Rangel Contreras, a los coordinadores de los distintos programas, Marta Silva Morín, de Trabajo Social, Hilda Cervantes, Hilda Cervantes Estrada, de Comedores, de los dispensarios médicos, Soraya Noemí, de la Casa del Migrante, la licenciada Geraldine del Carmen Estrada Rivera, la señora Patricia Rodríguez Rivera, de Educación, no ha llegado todavía, el señor Honorio Gudiño Márquez, de Abazares, está en la parte de atrás, la coordinadora general, la señora Patricia Montoya Quijano, y nuestro encargado de procuración de fondos, el maestro Oscar Segura Rodríguez. También tenemos a unos voluntarios jóvenes que se están sumando a nuestra campaña, de la que les doy cuenta en este momento. Reconozco de todo este equipo de colaboradores su compromiso y queremos que esta campaña sea un éxito por el trabajo, a través del trabajo del voluntariado y de todos los colaboradores. Les informo que comenzamos la colecta denominada Campaña de la Caridad, con el lema Ayúdame para seguir ayudando. Buscaremos a todos los sectores de la población para lograr una captación importante, con el único fin de continuar ayudando a quien se encuentra en un estado de vulnerabilidad. En 40 años, en más de 40 años ya, siempre hemos atendido al sector de la población más desprotegido. Por ejemplo, durante la pandemia, nunca suspendimos los servicios implementados, los servicios. Implementamos protocolos de seguridad para preservar la salud de nuestros colaboradores, de los voluntarios y en especial de nuestros usuarios. Conscientes de que no podíamos dejar a la población desprotegida porque la alimentación y la salud son prioritarias. Todos los días, fuimos el canal entre los bienhechores y los beneficiarios, mediante los programas de alimentación, migrantes, salud, ayuda humanitaria y educación. Ya que durante la pandemia se ayudó a 310,582 personas. Sabemos que hoy se requiere más esfuerzo para responder a las peticiones, para no permitir que nadie se quede sin recibir una muestra de nuestra solidaridad. La caridad consiste en compartir lo que tenemos, en dar nuestro tiempo para mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Solo si trabajamos hombro con hombro podremos seguir nuestra misión. Tenemos la oportunidad de participar en la campaña durante la segunda quincena de marzo y abril para reunir un millón quinientos mil pesos para invertir en mejorar la infraestructura de nuestros comedores, ampliar la cobertura de beneficiarios en las áreas de salud y la casa del migrante. Buscaremos la participación del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, los empresarios, los comercios, las instituciones educativas, las parroquias, los clubes y asociaciones sociales. Cada uno de los voluntarios comienza su labor consciente de que no es fácil pero tampoco imposible porque los potosinos siempre responden cuando se trata de ayudar a los demás. Nuestra campaña de la caridad ya es tradicional e invitamos a todos a que abran su corazón y nos den la oportunidad de seguir ayudando a nuestros hermanos. Un grupo de voluntarios harán telemarketing para conseguir el apoyo a través de los medios electrónicos. Invitaremos a los padres y madres de familia para que sean ejemplo de caridad y con sus hijos e hijas se sumen a través de sus centros educativos. A las asociaciones sindicales que siempre han estado comprometidas con las causas sociales también les exhortamos a unirse. Hoy Caritas da servicio los 365 días del año nos apasiona ayudar pero solo es posible si la sociedad se une a este movimiento donando en la campaña de la caridad ayúdame para seguir ayudando. Caritas es una institución con presencia mundial para mitigar el dolor humano. Hoy nos ha pedido también que apoyemos para aliviar la situación terrible que están viviendo nuestros hermanos de Ucrania con este conflicto bélico que se está desarrollando. la sociedad puede tener la certeza de que cada donativo llega a los beneficiarios. En promedio se dan 425 servicios al día es decir tres servicios por minuto y están en aumento constante gracias a la generosidad de la sociedad pero para continuar requerimos la respuesta emitida por el corazón de cada uno de los potosinos. A cada uno de ustedes les reitero mi aprecio por difundir esta campaña de la caridad. Los invito a ser voluntarios sociales que nos ayuden a informar sobre esta actividad. A los potosinos y potosinas gracias por estar al pendiente de Caritas. Hagamos todos un esfuerzo y sumémonos a seguir ayudando. Recordemos siempre las palabras de Jesús más bien aventurado es el que da que el que recibe. Muchas gracias. Padre ¿Solamente se da a través del telemarketing como usted dice? Me imagino que sea como un congente quiero pensar ¿Solamente así es la única guía de...? Tenemos también ¿Podemos también ofrecer una cuenta bancaria para poder hacer donativos directamente a esta cuenta? nuestra asociación civil Caritas es una donataria que puede también dar recibos deducibles para quienes así lo requieran. ¿De qué fecha es la fecha de la montaña? Es durante el mes de marzo y abril. ¿Todo abril? Todo abril Sí ¿Un millón quinientos mil un millón quinientos mil pesos? También se les va a entregar se les va a mandar un comunicado de la rueda de prensa Sí Muchas gracias a ustedes Sí Sí